Climas invernales para mí, ¿no? Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, mirá, ahí está. Tal cual, es el día más fresco de este 2024. Para mí, sin ningún tipo de duda, estoy esperando la confirmación del Servicio Meteorológico Nacional, pero es la primera vez que salimos con este camperón ya clásico de los días de invierno. Así que la pregunta es, ¿para qué da este jueves? O juernes, como ustedes quieran. Más allá de lo que la billetera permita. Este fresquito seguramente le dibuja sonrisas. A muchas personas. Y en otros casos traerá, no sé, angustia, desilusión, tristeza. Yo re estoy con el frío, ¿eh? A ver. Y también, manos en los bolsillos. Por todos lados, manos en los bolsillos. Estamos viendo. Y bufandas. Yo con un cuendito, ¿no? Dos segunditos. No, prefiero no hablar la señorita, pero va con bufanda. Mientras tanto, les pido que me llamen nuevamente porque perdí el retorno. A ver, la señora que viene ahí. ¿Cómo le va? Buen día. Dos segunditos. La molestamos dos segundos. ¿Puede ser? No, estoy apurada. No lo vamos a joder. Pero va con bufanda también. O sea que estamos hablando de un día, miren ahí el señor, boina y manos en los bolsillos. Como yo les dije, hoy es un día especial para empezar a usar guantes, aunque muchos se pongan nerviosos, se pongan rojos por esto. A ver, acá viene una chica con... Miren, dos segunditos, ¿cómo va? Mucho frío hoy. Sí. Quiero saber, esa es la bufanda improvisada, ¿no? Bueno, ¿para qué da este día? Para dormir. Dormir, ¿ok? ¿Y usted? Para dormir tomámonos mate con café con leche. Pensé que iba a decir whisky o algo así. También puede ser un whisky. ¡Papá! La papita. Ah, bueno, ya empezó. Claro. ¿Pero qué preferiría usted de verdad, de verdad? ¿Whisky o un cafecito? Un cafecito. Bien cargadito. Café con whisky puede ser, Matías, también, ¿no? Con nieta y mi esposa. Su nieta espectacular. ¿Cómo es? Mi nieta. Ella es mi nieta y mi esposa. ¿Cómo nieta y esposa? Ella es mi nieta. Lo compartía con mi nieta y mi esposa. Preocupé, digo, su nieta y su esposa, ¿en qué momento, no? Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Todo bien, todo muy bien. Adiós, perfecto. No sé si... Bueno, no sé qué pasó ahí. Yo escuché nieta y esposa y digo, bueno. Bueno, es que el frío... El frío hoy a Leonardo los pone raros, no sé. Los frisa. Los frisa. Sí. Te juro, me quedé helado. Y no es por el frío. A ver, vamos por acá. A ver. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué pinta con este frío? No, está lindo. ¿Está lindo? Espectacular. ¿Para qué? No. Para tomar un café. ¿Cómo? Para tomar un café. Un café. ¿Amigos? Primos. Primos. Sí, él tiene un aire, el pelo, mismo color, ¿no? Sí, el pelo, sí. ¿Hace cuánto más o menos se conocen? Desde que... Primos. Y les quería preguntar, ¿dónde van ahora? Toma un café. Toma un café. Ok. ¿Y ahí qué lleva? ¿Basura? Basura. Bueno, vaya a buscar porque no hay basurero por acá, le decíamos suerte. No hay basurero por acá, va a tener que caminar mucho. Bueno, estamos en la avenida Avellaneda, esta es la zona del Bajo. Ahí viene otra señora con barbijo, miren. Perdón, justo pasa ahí un hornito. Señora, dos segundos, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Todo bien, gracias. ¿Contenta con este frío? Más o menos. ¿Por qué? Y porque yo uso los huesos, tengo el trozo y no se frío en el barco. Claro. Ah, y claro. ¿Y con el calor le va mejor? Con el calor, sí. Lo aguanto más el calor. Claro. Y me gusta el verano, así que... Me gustan los 43 grados de térmica en el verano. Sí, a full. ¿Cómo? Hasta los 50 grados lo aguanto. ¿Cómo se hace? Eh, vivo en el campo y hay muchas sombras y uno se ventila más. Bien. Ok, muchas gracias. No, por favor. A ver, a ver. Aguante Cristina, dice el señor que está acá. Con los pelos parados. A ver, a ver. ¿Cómo, cómo? A ver, buen día. ¿Todo bien? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué look. Ah, bueno. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se hace ese look? Ah, bueno. Mucho gel. ¿Cuánto tiempo lleva peinar así los pirinchos? No, bueno. Tenés que levantarte con muchas ganas para hacerlo como está. ¿Se peinan solo o hay un trabajo? Hay un trabajo previo, todo. Todo un trabajo previo, todo. Muy bien ahí en pantalla, Inda, Leo. Obvio. ¿Te puedo decir algo? Aguante, Cristina. Volve, Cristina. Volve, por favor. Está claro, la extraña a Cristina. Sí, Cristina la mejor. ¿En qué la extraña? En todo. En el look, pagaba menos. Podía ahorrar, podía comprar tu moto, podía comprar tu auto. ¿Qué va a ahorrar ahora? Si te acaso para comer nada más. Ni para comer. Me pongo en el papel de alguien que no la votó a Cristina y que quizá votó a mi ley. Le diría lo siguiente. Con Cristina pasaba eso, pero era una ficción la economía. ¿Usted qué responde? ¿Ficción? Pero si te hacen creer que vos no podés comer bien, que vos no podés tomar una gaseosa de marca. Vos tenés que tomar tercera y cuarta marca. ¿Cuál es ficción? ¿Qué ficción? La ficción. Que había un déficit fiscal, que había una emisión monetaria que generaba inflación. Los pobres se merecen comer bien, tomar una buena gaseosa. Y vos con Cristina pagaba menos de luz, comía tu asadito, comía tu gaseosa, una coca, disculpa, una primera marca. Ahora va a tomar tercera y cuarta marca. ¿Y qué ficción? Otra persona le podría decir había corrupción en el gobierno de Cristina, que está condenada, no en última instancia, pero está condenada. ¿Qué diría usted? Que todavía que los vayan a sacar el maquinito ese que está allá en el sur, que anda buscando la carga fuerte de Cristina. No, pero no, no, amigo, no, no. A la gente le han puesto, le han puesto acá que todos eran chorros, que ellos no merecían tener la luz gratis, comer como corresponde, los jubilados tener los medicamentos gratis. No, pa, no, 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 no. Perfecto, clarísima su postura y no quiero dejar de indagar en el pelo, perdón, pero quiero volver a eso. ¿Cómo se llega a ese look? Le va a matar a mi hija. A ver, a ver, ¿cómo se llega? Esto es por mi hija, mi hija son las que, bueno, tenés que arreglarse porque vos trabajás con gente, bueno, yo pertenezco al 124. Ok. ¿Y el tiempo para llegar a eso? ¿Cuánto tiempo, más o menos? No, bueno. ¿Minutos? No, no, sí, minutos, 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 minutos. Todo el día, ¿no? Todo el día, sí. ¿No le hace frío? No, 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 no. ¿Qué queda más? No, bueno. No, no, pero veo que el cuero cabelludo está ahí como bastante a la intemperie. No, 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 ya uno se acostumbra, pero vuelvo a repetir, gracias, aguanta, Cristina, vuelve. Muchas gracias, ¿su nombre? Andrada, Francisco. Andrada Francisco, espectacular. Ahí está, kirchnerista y coqueto de pelo, en este caso. Vamos a seguir caminando otra vez, mano en los bolsillos y ya hay personas que empiezan con la mano en la nariz. A ver, dos segundos. Buen día, ¿todo bien? Buen día. Hoy es un día de mano en los bolsillos, ¿no? Sí, sí. ¿Está para guantes? No. Tome. No. ¿Pero lleva la mano ahí? Sí, porque tengo que guardar las cosas. No fuerce a la gente, aguanta. El día más fresco en lo que va de este año. Con tanto calor, está hermoso. ¿Para qué? Muy bueno. Y para andar tranquilo, para no transpirar, para cocinar, para comer, para hacer todo. Ahora moleten los periodistas en la calle con notas que no saben de dónde van. Sí. ¿Pero algún plan en particular de ustedes? No, estoy haciendo trámites. Bueno, suerte. Hasta luego. Bien. Perfecto. Matías, no traté de forzar a la gente. Otra vez, mano en los bolsillos. Mano en los bolsillos. No traté de forzar a la gente que te diga que sí, que hay que usar guantes. No, no. Claro. Por favor. No, no, pero nada, pero nada. A ver, seguimos caminando. Esta es la Avenida Avellaneda. Estamos en una zona donde hay mucho movimiento. Aunque nos decía recién una señora que tiene kiosco que por la lluvia, por el fresco, baja. Baja la cantidad de personas que se mueven en colectivo, que salgan a hacer trámites. Volvete ahí, vi que había una panadería. Pregunta así. Me imagino que los días así de más frío se venden más cosas que... Uno tiene más apetito. Se debe vender más tortillas, calentitas, más bollo. Sí, son días de más ventas. A ver. A ver, maestro, ¿cómo le va? Dos segundos. Usted venía con la mano en los bolsillos. ¿Es un día para la mano en los bolsillos? Es un día para disfrutarlo. ¿Para guantes? No, no tanto. Para disfrutar, comprando en la panadería, ¿qué? Algo para desayunar, media mañana. A ver. Tortillas, no. Dos tortillas, o sea, para usted. No llega para los compañeros, los vecinos. No, no, olvídate. No se puede, para usted. A ver, que se pueda. Depende del gusto de cada uno. Salgo para buscar para mí. Ok. Gracias. Que tengas buen día. Bueno, igualmente. Permiso, ¿eh? Dos segundos. A ver. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Queremos saber, hoy, día fresquito, ¿se vende más? Sí, dentro de todo, sí. ¿Qué es dentro de todo? ¿Qué se vende más? Un día de verano sí se vende. ¿Qué? Más cantidad, digamos. Pero, por ejemplo, ¿tortilla finita, tortilla gruesa, factura, media luna? No, más tortilla que factura. Más tortilla que factura. Ok. ¿A cuánto están los precios hoy? Y yo los tengo a 200 en la factura y 100 en la tortilla. Bien. ¿Y cómo vienen las ventas en general? Más ya este día, que es una foto en particular, pero la película entera, el consumo. Y todos los días lo mismo. O sea, el consumo es de irme de acá y no tener más. ¿Cómo es irme de acá y no tener más? Ah, ¿se vende todo? Sí, claro. O sea que no hay baja en ventas, la cuenta cierra bien. Claro, sí. Casi todos los días es igual. Espectacular. ¿Hace cuánto tiempo están acá? Y yo estoy de 6 a 1. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos años? Ah, no, yo estoy hace poco. Hace poco. Hace 3 meses, por ahí. Bueno, suerte, ¿eh? No. Ventilador, que está tuyo, agradece haber dejado de tener que trabajar. Está de paro hoy. Bueno, gracias. Que estés bien, ¿tu nombre? Yara. Gracias, Yara, buenísimo. Bueno, confirmado, sí se vende más. Ajá. Otra vez, acá, mano en los bolsillos. Venga, venga. ¿Cómo le va? Dos segundos, ¿todo bien? Todo bien. Perdón, lo acabamos de captar llegando un momento donde no se tenían que ver, ¿no? No. No. Bien. Ok. ¿Quieres saber, mano en los bolsillos o guantes? Mano en los bolsillos, pero siempre hay que utilizar guantes por el frío. Bien. Buah. Día fresco, primero del 2024, ¿para qué? Para, no sé, la verdad, pero... ¿Su plan ideal? Es trabajar. ¿Cómo? Trabajar. Plan ideal, mi ideal para mí es trabajar y no queda otro. Ok. Entiendo que trabajar es importante porque si no, no se llega a fin de mes. Ahora, su ideal, o sea, usted dice, mi actividad de placer, ¿es trabajar? Sí. ¿De qué trabaja? Soy habitante de, ¿cómo se llama? Comerciante. Comerciante. ¿Qué vende? Todo lo que es mercadería, ropa, todas esas cosas. ¿Cómo va la venta? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Y de ocio? Usted cuando no trabaja, ¿qué hace? Descanso. Bien. Bueno, era bastante lógica la respuesta. Muchas gracias. ¿Su nombre? Luis. Gracias, Luis. Sí, era obvio, ¿no? Trabajo, descanso. Trabajo, descanso. Ok, seguimos caminando. Inda, leo lo que sí me llama la atención, que su actividad más placentera era trabajar. Yo hubiera dicho, o sea, me encanta el trabajo, obviamente, pero también, qué sé yo, compartir con amigos, con familia, todo eso, ¿no? Vamos, seguimos por acá. Más manos en los bolsillos y manos cruzadas también. Mirá, ahí se ríe el amigo, manos cruzadas. A ver, ¿por qué no? A ver, a ver. Cuando a mí me dicen no es porque más me acerco, ¿no? Dos segundos. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. ¿Nombre? Ezequiel. ¿Para qué está el día hoy, Ezequiel? Hay que ir a trabajar. No, no, pero más allá del trabajo y la obligación, el deseo, el deseo. Lo dejo, lo dejo. Bueno, bueno, ahí se va en el 18, que en este caso no va tan lleno, Inda. Saluda, Ezequiel, me encanta. Él tenía ganas de que lo entrevistemos, más allá de que decía que no, me parece, ¿no? Claro. Así es. Bueno, Aguad, conseguiste tu cometido de encontrar a alguien que te diga que había que usar guantes. Sí. Ahí está. Y también, Cuellito, aguante. Yo, como la señora que hablaba recién, tenía problemas de hueso, le mandamos un beso grande. Yo soy del Team Verano, Matías Aguad. Sí, usted, Leonardo, no puede ser, ¿cómo? Molesta con que le hace frío, con que el aire... Acá hace un frío animal. Qué padre. Mirá, la pareja ahí, viene ahí también, camperita, buzo. Está lindo el busito del maestro, mirá. Acuérdense después lo que son... Claro, hermanos, bolsillos. Obvio, eso paga hoy. Obvio, sí o sí. Lo que es de octubre a marzo, abril de calor, y ustedes hinchando que hace frío hoy, vos y... Y lo que pasa es que el frío pega, loco. Dios mío, Dios mío. Bueno. Frío polar hoy. Sí. Bueno, Matías, gracias. Ya vamos a volver el juego con vos. Vamos a hacer ahora, Leonardo, una pequeña pausa. Dale. Y al regreso vamos con el aguante cultural. La gente de fin de semana con el Chery Serizola. Ya está, Fede, dale. Sí.